Tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión, Edicto Frigerio. Ministro, no hace falta relatar detalladamente las condiciones de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentra en el programa productivo. Lo suficientemente conoce perfectamente. En este contexto apoyamos en la creación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. En este sentido y en esta crisis global sin precedentes, entendemos las circunstancias que son dinámicas y que requieren de adaptaciones normativas permanentes. No obstante, esas circunstancias dinámicas de ninguna manera justifican los problemas de implementación y falta de conocimiento del efecto de las restricciones de calificación crediticia que claramente se subestimaron en la redacción del decreto anterior 332. Entonces, si solamente se consiguió los créditos de tasa subsidiar al 24%, por un 20% de la totalidad del fondo disponible, muestra a las claras el fracaso del decreto 332 para las pymes y para los pequeños contribuyentes y que en dichos articulados solamente se benefició a las empresas que tienen acceso a las altas calificaciones de forma automática e incluso probablemente son las empresas que tienen mayor posibilidad de sostener su estructura y se marginó al resto de las pymes que no tenían esa posibilidad. Es por esto que celebramos que hayan escuchado a esta oposición y a todos los sectores productivos y hayan tomado las medidas pertinentes en este nuevo decreto para reparar los errores cometidos que tanto están afectando a las pymes que luchan por sobrevivir en nuestro país. La implementación a través del FOAR tampoco está cumpliendo con garantizar el riesgo de forma dinámica dado que también en ese caso solicitan garantías personales para el caso del financiamiento de las empresas instrumento que sí rigieron para el caso del régimen de simplificados y autónomos en el nuevo decreto de Bicelebrama. Dicho todo esto y con el único objetivo de colaborar con esta difícil situación que está atravesando el Entramado Productivo Nacional, el día 3 de abril nuestro bloque presentó un paquete de proyectos de ley que contemplan cinco temas fundamentales. El régimen de emergencia en materia tributaria, la reforma transitoria a la Carta Orgánica del Banco Central, un régimen de emergencia en materia laboral, un régimen de emergencia tarifaria y servicios públicos y un régimen de austeridad fiscal, que es algo que no se mencionó en todas las propuestas que se están llevando adelante. Dicho esto, hay un tema fundamental, obviamente todos estos proyectos de ley están a disposición del Ministerio de Producción y ya tienen casi un mes de antigüedad y obviamente cuentan con nuestra colaboración para reabrir las sesiones del Congreso y comenzar a debatir absolutamente todas las cosas que hoy están saliendo por deneo. Hay un tema fundamental que no contempla el decreto actual, que es la cobertura de los descubiertos automáticos de las cuentas corrientes, sin importar la calificación bancaria de las empresas. Cobertura automática o a tasa del 24 o a tasa del 0 directamente, son los valores emitidos previos a la declaración de la cuarentena y cuya fecha de cobro se encuentre enmarcada dentro del plazo de la misma. Esto es la manera introductoria, Ministro, y con esto comienzo con las preguntas, así podemos empezar a respondernos y preguntarnos mutuamente. Bueno, criterio es que se determina la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales. En el artículo 2, inciso A, cuando habla del 95% de las cargas patronales, hace solo referencia al concepto de contribuciones del sistema integral previsional. El resto de las contribuciones que componen el total del 931, sindicales, obra social, etc., no están siendo alcanzadas. ¿Se evalúa alguna medida para el resto de los ítems que componen la carga patronal? Segunda pregunta, ¿es posible que varias empresas que tomaron los créditos al 24% de continuar la inactividad tampoco puedan hacer frente a los mismos? ¿Será posible que dichas empresas sustituyan ese crédito al 24% por el nuevo decreto al 0% y en el caso de que se haya tomado para hacer frente al pago de salarios? La pregunta número 3 es, ¿cuál será el plazo de devolución del crédito a tasa 0 para el régimen simplificado y trabajadores autónomos? ¿Y cuál será el periodo de gracia para comenzar a pagar ese crédito? Según tengo entendido, en su alocución de recién, hizo referencia al mes de octubre, pero quería confirmar si eso es un plazo firme o se va a tomar según corresponda a las restricciones de la cuarentena. ¿Cuál es el porcentaje de reducción de facturación que será considerada sustancial interanual o en relación al mes anterior o un promedio de los meses anteriores? Porque no está claro en el decreto. Y a medida sigan existiendo las restricciones productivas, ¿se tomarán en cuenta estos plazos para retrasar el conteo de los meses de gracia para la devolución del crédito de cada sector? Y por último, ¿dada la baja toma de créditos, solo el 20% de acceder a calificación necesaria, ¿qué instrucción recibirán los bancos para utilizar el saldo de esos 460.000 millones que emitió el Banco Central y que le dio por las letras a los bancos privados que tienen hoy a disposición? Muy bien, diputado.